¡Hola! Nosotros somos FanDubCR y estamos en el Diario Gato en este canal. ¡Saludos chicos! ¡Hola! ¡Saludos a Youtube y a todos nuestros suscriptores! Tú que me puñas a los 1500 que están ahí, a mis 50 personas. ¡Un saludo a mis 85 suscriptores! ¡Gracias! Que son mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis primos. ¡Todos mis primos! ¡Adiós la familia! ¡Bueno, chao, gracias! ¡Adiós mami! ¡Adiós mami!